En el marco de la inauguración de la segunda edición del programa Veraniñez 2024, que se llevará a cabo del 1 al 25 de agosto, en el Parque de la Ciudad de las Canteras, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad y en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano CityBus, implementarán Ruta Veraniñez, el cual proporcionará transporte gratuito en el CityBus hacia el parque facilitando el acceso al evento. Nosotros hemos puesto en marcha una ruta que estará dando servicio para que todas las niñas y los niños puedan asistir a estas actividades que ya se han mencionado anteriormente y que se desarrollan en el marco de este programa Veraniñez, que tiene como objetivo fomentar el bienestar y el desarrollo de las niñas, niños y adolescencia. Para esto hemos diseñado una ruta especial de transporte gratuito para que puedan desplazarse las familias, las niñas, los niños, desde el centro de la ciudad con destino a este recinto en el que estamos hoy, el Parque de las Canteras, y pues así poder participar en las actividades lúdicas que van a enriquecer su aprendizaje y su desarrollo. La Ruta Veraniñez brindará servicio a partir del día de hoy, primero, al 25 de agosto y operará en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La implementación de Ruta Veraniñez busca garantizar que todas las familias puedan asistir al evento sin preocuparse del costo del transporte. Este esfuerzo en conjunto entre la CEMOVI y el Citibus es una muestra del compromiso del gobierno estatal para promover el acceso a la cultura y a la educación, facilitando la movilidad y ofreciendo alternativas accesibles y sostenibles. Para este servicio contamos con tres unidades que recorrerán un circuito de 5.34 kilómetros en siete paradas que son Parque Ciudad de las Canteras sobre la carretera 190, Centro Cultural de Convenciones sobre el Camino Nacional, el Parque Galeana sobre la calle de Morelos, la calle de Pino Suárez, esquina con Murguía, el Parque Llano sobre la calle de Pino Suárez, la terminal de autobuses ADO y el estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos, donde está la calle de Derechos Humanos. Entonces, bueno, estará recorriendo esta ruta la carretera internacional, la avenida 16 de septiembre, Camino Nacional, calle Morelos y Pino Suárez. De esta manera estamos ofreciendo una alternativa gratuita, eficiente, segura, para que todas las niñas y niños puedan asistir en compañía de sus familias, asegurándonos que en este programa, veraniñez, nadie se quede afuera y nadie se quede atrás. Es así como la ciudad de las canteras se prepara para recibir a miles de visitantes, ofreciendo un espacio donde la cultura, la educación y la diversión se entrelazan para brindar una experiencia inolvidable a los más pequeños y a sus familias. Con el apoyo del transporte gratuito se espera una alta participación y un impacto positivo en la comunidad oaxaqueña. Informa Paranoti 13, Juan Morga.